Aníbal, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo anda? Bien, por suerte, bien. Bueno, cada día que pasa, un elemento más en este escándalo de espionaje que crece y cada vez... Es una denuncia de Ángel Germano del día de hoy también, contra la oficina de legales de la AFI y el periodista Luis Majul, que lo considera partícipo necesario, ¿no? Y el fiscal Escalera también. Sí, claro. Dice que es notable la participación de Majul con Escalera. ¿Esto por las escuchas a Moyano? Por todas las escuchas del grupo que él representa, claro, seguramente. Pero digo, la realidad es que todo empieza a tener el color de lo que tiene que tener. Porque empezamos a ver cosas que no sucedían en la Argentina y que se empiezan a mostrar porque es imperioso que el hombre y la mujer común lo vea. Claro, es este canal el único que lo puede contar porque cuenta la verdad de lo que sucede. Los otros miran para el costado por ahora. Mucho tiempo más no van a poder aguantar. Perfil lo está mostrando con todos los detalles. Inclusive Edis Unino, un periodista de mucha trayectoria, levantó sus petates y se fue del programa de Fantino porque entiende que estas cosas ya empiezan a tener complicaciones severas entre ellos. Pero la realidad es que todavía algunos se siguen embarullando en este tema y se siguen permitiendo cosas que hacen mucho daño. Lo del procurador Casal, un señor que no hubiera sido procurador nunca en la vida porque no tiene estatura para poder serlo. Lo que está haciendo es sustituir a un lugar que se lo dieron para que jugara un ratito para que él hiciera los deberes que le mandan a hacer. O nos toma por pelotudos a los argentinos o ese señor no está en sus cabales porque lo que hizo con el tema de la conformación del tribunal que es el que evalúa la tarea de los fiscales está compuesto por uno del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de la Comisión Interuniversitaria, dos por los colegios abogados y dos por el Ministerio Público. Esos dos sacó la resolución en el 25 y no la publicó. Ni siquiera en el portal de la Procuración General de la Nación. El 26 hizo un sorteo, sabe de quién, si no hay nadie que estaba enterado para incorporarse a la lista a sortearla, digamos. Y eligió dos personas, dos personas ligadas, una a la Cámara, puesta por él a dedo a la Cámara de la Seguridad Social y otra persona que viene de fiscal federal de Mendoza, muy comprometida y muy cuestionada por su actuación en los juicios de lesa humanidad. Y la realidad es que nos encontramos en esta situación donde lo que pareciera ser que nosotros buscamos que un fiscal o un juez que sea imputado de esta manera tenga que plantarse y bancarse la parada y hacer revisar todo lo que sea, porque es imperioso que esté limpio. Investíguenme, no tengo nada que ver, listo, sáquenme todo esto que acá dijo que yo no tengo nada que ver y si tiene algo que ver tiene que dar explicaciones. Bueno, pareciera ser entonces que este señor, dentro del marco de las cosas que le exigen para que juegue un ratito que es Procurador General de la Nación, está esta porquería que está haciendo. Y además ahí cómo contrasta lo que hizo el Procurador de la Provincia de Buenos Aires. Sí, un hombre de su mismo grupo, de su mismo grupo político, que por lo menos toma decisiones de otro color. Yo no estoy echándole la culpa a los fiscales, ni al juez, ni a nadie, porque no tengo con qué hacerlo, ni he leído los expedientes. Pero digo, ni un fiscal, ni un juez, de cualquiera de las jurisdicciones puede estar con semejante espada de Damocles en la cabeza. Tiene que tener el tema zanjado cuanto antes para que se ponga a trabajar de firme con todo lo que tiene por hacer o para que se vaya. No puede haber cosas intermedias, no hay grises en esta cosa. Ahora Aníbal, como usted bien dice, ahora dice usted esto que después lo teníamos, le vamos a comentar la denuncia de ese hermanos, que ese hermano ahora se mete y a denunciar otra cuestión ilegal que hay que ver que salta ahora, porque da nombre de fiscales, periodistas, hay que ver que salta. De muchas escuchas ilegales que profusamente se daban a conocer. Pero digo, en lo que usted compete, dos cuestiones. Cuando Carrió decía públicamente, yo creé el ogro Aníbal Fernández frente a la besa María Eugenia Vidal, ella decía que las morsas, todas esas cosas... Bueno, pero digo, ¿cuánto habrá que investigar ahora? El presidente de la corte, Ernesto Sanz, han sido miles los que han sido víctimas de la lengua de esta mujer, que es una enferma, es una sucia en todo el sentido de la palabra, y entonces todo lo que toca lo termina poniendo de ese color. Pero si uno viene siguiendo... ¿Cuánto de eso habrá en estas operaciones que ahora se están? Pero si uno viene siguiendo la saga, se va a dar cuenta que primero a D'Alessio lo conoció una o dos veces y no sé qué cosa, después pasamos al segundo estadio donde fueron cuatro o cinco, después pasamos al tercer estadio donde ya no hablan de cantidades de veces que lo encontraron y cuántas veces participó de las decisiones, la realidad es que trabajaba con ellas. Lo de Pau es una explicación muy clara de un exceso de buena relación con los otros, o empatía que el tipo utilizaba o tenía para llevar la información que tenían que utilizar para lastimar a los otros. Siempre sucia esa información, y muchos alcahuetes útiles que le hacían el juego a ellos, porque cuando yo me presenté por la única puerta que podía entrar, que era por un daño sin perjuicio, la cámara que preside el doctor Ameal, lo voy a decir con nombre y apellido, ¿sabe qué me contestó? Que la señora puede insultarnos y decirnos lo que se les ocurre porque está dentro del marco de sus fueres. Una burrada, doctor Ameal, es un burro lo que dice eso. Eso es una bestialidad. Ahí paré, porque si no, uno tiene que seguir gastando plata que no tengo para después seguir avanzando a la corte. Bueno, la verdad es que la satisfacción me la da la presentación de un daño sin perjuicio que hizo Marchi, administrador de la corte, al cual tiene el lápiz en la mano. Hay que tener un poquito más de respeto, y entonces por esa razón tuvieron que darle a reconocer que puede litigar. Y yo lo que quería es que me dejaran litigar. Después veremos quién de los dos tiene la razón. Bueno, en la Argentina no se puede. A la señora le tienen un cagazo fenomenal, y no avanzan en nada, no dicen nada, no juzgan en nada. Pero lo de Marchi avanza. Sí, claro, gracias a Dios. El juicio de Marchi avanza. Gracias a Dios. Aparentemente ella pidió a pararse en los fueros para... Lo hizo con todos eso, porque ese es el modus operandi. Agraviar de todas las formas posibles, y después, no, pero son mis fueros. Hay un fallo muy bueno de Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla específicamente de los fueros. Y dice que son ilimitados y vitalicios, con mucho criterio. Es excelente esa posición, ese voto del doctor Zaffaroni. ¿Y por qué dice eso? Y porque uno, como legislador, tiene que tener esas dos capacidades. Pero no es esto, ¿eh? Que es una calumnia contumeliosa de donde se la busque. Y la otra causa que Breumann lo dijo, la extradición de Pérez Corradi, que parecía que lo traían en función de a ver si lo podían a usted perjudicar, porque lo dijo la misma Patricia Bullrich. Pero seguramente lo han comprado, o seguramente han intentado hacer lo que hicieron con Farinha, que ustedes los vienen contando en estos días. Seguramente lo han intentado. Lo que pasa es que lo que hicieron primero para comprarlo, a los dos hermanos y a los otros que estaban presos, y que van a seguramente, salvo que la biología sea muy generosa, van a terminar muriendo en la cárcel. Bueno, esos personajes, por plátanse cualquier cosa, si total van a terminar en la cárcel. Pero el otro, para imputar, hay que tener mucho cuidado, porque imputar a otro, tiene que significar que no quede imputado uno, porque si no, entonces las cosas son demasiado complicadas y caras. Y eso es lo que les pasó con Pérez Corradi. Terminó agarrándosela con Ernesto Sánchez, a quien yo llamé, porque yo no creo que eso sea de Ernesto Sánchez. Yo lo llamé. Yo entendía que no, que no era así como, a mí no me llamaron ellos, para decírmelo. Yo sí lo llamé, porque yo creo que no tiene nada que ver con eso. Ahora, Aníbal, indudablemente, algo extraño hay alrededor de esa causa. Digo, solo para repasar, los testimonios se grabaron en la casa de una diputada nacional, como la de Elisa Carrió. Después, ni bien gana Mauricio Macri, salen en, se dan a la fuga, dos de los detenidos. Es muy particular que se den a la fuga de una cárcel, que se supone que es de máxima seguridad. Ahora salta esto de Alecio. ¿Vos creés que se dieron la fuga? Los dejaron ir. Lo que yo digo es, ¿hay un hilo conductor en todo esto y está en la mano de Alecio atrás? No lo sé, tan finito no lo puedo decir, pero que hay un hilo conductor no tengo duda, y que los dejaron salir tampoco tengo duda. A ver, yo venía trabajando, pensando que iba a ser el gobernador, porque tenía todo el derecho pensando que lo iba a hacer, en el tema penitenciario. Yo le había pedido a una nieta de Adolfo Gás, senador de la Nación por el radicalismo, que fuera la titular del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Y como asesores en el tema penitenciario de la provincia de Buenos Aires tenía a Martín Vázquez Acuña, y a Hugo Cañón, que después desgraciadamente tuvo un accidente fatal, a quienes respetaba enormemente, y sabían muchísimo de este tema. Traigamos a los mejores que nos ayuden a pensar cómo hacer para tener un servicio penitenciario. Pero desde el primer día, desde el día de diciembre, tenía que estar funcionando todos. Esto creo que fue las dos semanas o tres semanas después de haber asumido, y que no tenían el tema pensado, no tenían nadie claro que dominara la situación, y que supiera exactamente lo que tenían que hacer. Los dejaron escapar, por Dios. Por plata baila el mono. Ahora, ¿cuántas cosas, digo, por eso también hay que estar muy atento en el cuidado y en la protección del juez Ramos Padilla? Porque acá cada vez se va ampliando más, cada vez van saliendo más cosas, causas armadas. D'Alessio lo contaba recién Juan, la información que nos está llegando es que no está todavía cerrado, que pueda ser arrepentido en la causa. Y si D'Alessio es arrepentido, el fiscal Curi, ¿no le parece extraño la actitud del fiscal de Dolores? Está para ser recusado en cualquier momento. Eso digo, no corresponde mucho en el juicio. Lo que dicen los que conocen la interna, es que el que esperaba ser juez por ese lugar, era precisamente el fiscal. El fiscal no lo fue, fue secretario de ese juzgado, y después fue desinitado fiscal, y que pareciera ser que el único objetivo que tiene en su cabeza, es el ponerlo en la picota al juez, que es el que está haciendo el trabajo de fondo en esta cuestión. Si no lo razonan, me parece que están dadas todas las condiciones para recusarlo, como están todas las condiciones dadas para hacerle el juicio político al doctor Casal, por esta sinvergüenzada que se mandó. Todo para hacerle el juicio político a este señor. Ahora digo, al fiscal Curi, ¿no se le podría iniciar también un Curi? En principio, son tantos los palos en la rueda que ha puesto, que había que recusarlo, que venga otro fiscal, no un amigo, un fiscal en serio que tenga ganas de trabajar, no usted, que demuestra todo lo contrario, y que se pueda abocar a lo que está sucediendo, que aunque los diarios todavía no lo muestren, porque va a llegar un momento que no van a poder evitarlo, en las tapas, el desastre, o la impresión que está generando al hombre y a la mujer común, es monumental, hay que vencerlo de una vez por todas esto, porque si no, la Argentina no tiene que... Si estamos todos bajo libertad condicional, es un despropósito. Bueno, ya que un fiscal está en rebeldía, que no se presente, y que ignore ningún él, es grave, ¿no? Bueno, este, ahí, veía ayer o antes de ayer, una entrevista que intentó hacerle un movilero del canal a Laura Alonso. La explicación se la da, muy simple, es decir, ustedes son los que tienen que decir, usted, decía hace unos años atrás, en el 2015, hubo un fiscal que no se presentó, lo dice lo mismo ahora, yo no estoy acusando a nadie, digo, y juro, que quisiera que todo fuera mentira, pero ¿sabes qué? El enchastre este hay que limpiarlo, porque si no, no se puede aspirar, a que un hombre o una mujer común, me den las explicaciones, y resuelvo un tema que me compete, por bueno o por malo, pero que me compete al fin. Total. Fernando. Le iba a preguntar si alguna vez pensó en un juicio resarcitorio, económico. No me interesa lo económico, porque en este juicio, este es un caso, este es el caso que yo presenté, yo lo presenté, el juez en la primera instancia, que es un enorme cagón, le dio la razón a la doctora, diciendo que estaba dentro del marco de sus fueres, insultarme de arriba abajo, y decirme cualquier cosa, porque yo la estoy llevando a la justicia, lo que quiero que me dejen litigar, nada más, y demostremos quién de los dos tiene la razón, y después la cámara del doctor Casal, del doctor Amial, fue la que terminó corroborando el tema, y bueno, ya no sabés cómo hacer esto, le tienen tanto miedo, le tienen tanto susto, que dicen cualquier aberración, no sé cómo se, si son profesores universitarios, cómo miran a sus alumnos, cómo miran a sus hijos, cómo los explican, la burrada que escribió, diciendo que eso tiene que ver con los fueres, un despropósito, sin embargo no tengo forma de defenderme, porque le tienen terror. Aníbal, pasando a la política de la economía, y este recién, usted ya estaba acá, cuando veíamos lo de Bay, como está advirtiendo, Fernando ya lo viene advirtiendo, la bomba de hoy, promedio de las LIC, 67.921, 67, casi 100%, de tasa efectiva anual, ninguna economía, gato, estamos a minutos, a segundos, de que haya una corrida de esa característica, con una enorme expresión, en términos de la devaluación, es un billón, 15 mil millones de pesos, estamos teniendo, cuando se desarmó la bomba, de las LVAC, que llegó a un billón, 300 mil millones, generó la crisis cambiaria, del 2018, bueno, en este momento, estamos en presencia, de una de las bombas, más complicadas todavía, porque está capitalizando, cada siete días, porque está, este, teniéndole la oportunidad, a los bancos, para que puedan trasladar, toda la masa, de sus plazos fijos, a las compras de la LELIC, con lo cual, hay un spread fenomenal, entre la tasa, que realmente están pagando, la LELIC, y la que le están pagando, a los ahorristas, este, ¿quién se está quedando, con esa tasa, en ese spread? ¿Los bancos? ¿Cuántos son? 15, los amigos del presidente, otra vez el presidente, metido en esta porquería, cuando uno lo escucha, hablar las mentiras, que dijo, dice Sergio Vereste, en el otro día, en el, en el cronista comercial, el presidente, este, es un presidente evaluado, es un presidente evaluado, nadie le cree en su palabra, ¿sabes lo que es decir, a un presidente? Bueno, léanle, escúchenlo ahí, lo que dice, bajó la pobreza, bajó la inflación, un mentiroso, un hombre, un lope, un orate, un hombre que ha perdido la razón, un loco. Bueno, el lunes dijo, que la inflación iba a bajar, y las expectativas del Banco Central, ya la están en 36%. Pero que es imposible, que no sea de esa manera, cuando usted tiene la góndola, una, una, un paquete, una, un, 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 un kilo, un litro de leche en 64 mangos, 65 mangos, un, un dólar 38, un dólar 40, no está sucediendo en ningún lugar del mundo, ahí, hace dos o tres días salió, una definición de cada país por país, inclusive, con, comparando con Estados Unidos, convirtiéndolo, del ganó al litro, y de dólar a pesos, para demostrar, no está, no pasa a los 35, 38 mangos, es un trabajo de Pedro Brieger, es tuyo, pero, Pedro ese, no, sí, pero, bueno, quiero decir, es una catástrofe, si son 38, 39 mangos, argentino, lo que está valiendo en Estados Unidos, y estamos hablando de 64 mangos, no se dan cuenta que eso es así, si hay algo que no debiera tener, elasticidad de la demanda en este país, es la leche, y nuestros pibes lo tienen que tener, entre cero y cinco años, el que no se nutrió, no sirve más, lo rompimos a ese pibe, es más barata en Panamá, ese pibe lo rompimos, bueno, debe ser por las, debe ser por las, por las Panama Papers del presidente, que es más barata la leche en Panamá, bueno, eso no lo sé, ahora, políticamente, digo, no resiste ningún análisis, pero la pelota, está en la, en la cancha de la oposición, ahora, bueno, la oposición tiene que hacerse cargo de esta discusión, y levantar la voz cada vez que sea necesario, no son muchos los que tampoco, se animan a discutir este tema, los que más o menos comprenden, y son de los, de los que se llamaban, este, pacientes, negociadores, o carpeteados, como se le quiera decir, gritan, pero un poquito, no vaya a ser cosas que se nos enojen tampoco, la realidad es que, está todo, a ver, muestran a la ministra Stanley, como una persona cercana a la iglesia, que va a misa, y todo ese tipo de cosas, que son reivindicables, y respetables, como el que más, al que, al que sea, este, una persona de la religión, yo soy católico, muy sui generis, pero soy católico al fin, con lo cual, lo respeto eso, pero, sacó las, le sacó las drogas a los oncológicos, y si hay algo que dice, Felipe González contaba que él era muy amigo de, de Agostino Casaroli, que un día, que era secretario de Estado del Vaticano, lo viene a visitar un día, y lo ve escribiendo, y qué estás haciendo, es tengo que hablar en el congreso del PSOE, y estaba anotándose unos tips, entonces le dice Casaroli, mira, la realidad, es que demuestra que más de tres tips, no se lleva a nadie a la casa, más de tres, entonces, Felipe, que es un hermoso agnóstico, le dice, bueno, y cómo hago yo, si tengo diez mandamientos, y entonces le dice Casaroli, mira, a Dios por sobre todas las cosas, es prójimo como a ti mismo, ya está, acá están todos en estos dos, bueno, la ministra se ve que se olvidó mucho de eso, porque a la misa va, pero las confesiones no deben alcanzar, porque le sacó los oncológicos a los enfermos, y me interesa, porque da la impresión, hoy no se espera, perdón, el hospital del cruce no se espera oncológico, porque no tiene los hermosos, es verdad, así lo hemos contado acá, digo, da la impresión, cuando uno se pone a analizar, como que todo esto que está estallando, que cruje, como que hay un final de época, esto que pasó, se lo pregunto a usted, que conoce mucho el tema de seguridad, esto que pasó entre la bonaerense y la federal enfrentamiento, donde Patricia Burry dice, el comisario delincuente de la bonaerense, ¿qué está demostrando eso? Yo no sé quién es el delincuente, pero lo que tienen que investigar, y alguien tiene que pagar la vuelta en bote, no sé quién es, porque hay que investigarlo, pero la realidad es que alguien tiene que hacerse cargo de esta situación, y tiene que aparecer a la luz quién es el responsable de ese tema, porque esta cosa, de que digan que participó una fiscal, que dio la orden, y que mandó a los otros a tener que reprimir, y que se enfrentaron por esa misma razón, parece ser absolutamente exiguo, hay elementos de fondo que tienen que estar diciéndose más, yo tengo un enorme respeto por Ron Caglia, con lo cual, quiero creer que él, que sabe mucho de este tema, no va a dejar que las cosas se pasen, y manchar la federal, tampoco tengo por qué ponerme de punta con la gente de la provincia, los dos... Es una discusión del civil, los civiles debemos discutir la política, y en este caso, si lo que sucedió es algo parecido a lo que nos están contando, bueno, alguien tiene que estar pagándolo, hay un hombre muerto, hay dos hombres, uno de la policía federal, yo me preocupo, porque como fui jefe de ellos muchos años, cada vez que eso sucede, me preocupo, sé que estaba, creo que tenía dos tiros en el pecho, y el otro tiene un tiro en el muslo, el del muslo creo que está bien, que no tiene problema, el otro estaba muy complicado, muy ahí al finito, a mí me preocupa mucho eso, me gustaría saber que se resolvió, pero primero tiene que resolverse la otra parte, que fue lo que pasó. Aníbal, ¿y ve un peronismo políticamente unido para enfrentar este modelo? Sí, 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 están todas las condiciones para que eso suceda, todos muestran lo suyo, y todos tienen derecho a sus aspiraciones, y nadie puede cortárselas, escuchaba en estos días, los que dicen que saben, que decían que es bueno, que es inminente, que por qué se tarda tanto, que ya tendríamos que estar definiéndolo, la verdad que eso no va a suceder nunca, el peronismo hasta que no vea el alambrado, una pared que me diga, hasta acá llego, no puedo pasar más que de esto, bueno, hay que, ¿cómo medimos? ¿qué es lo que tenemos para hacer? ¿y cómo nos vamos a exponer entre todos para discutir? La nación, las provincias y los municipios, las provincias que no se han resuelto todavía, esa discusión es la que va a llegar a fines de mayo, son muy finitas. Gracias. 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 Pedro, gracias, hasta mañana. Enseguida, una pausa breve, está ya el doctor Maximiliano Rusconi, nos metemos, y vamos a seguir, no solamente con el de Alesio Gay, con todo lo que está saliendo a la luz de estas causas, armadas por estos personajes, y por otros, y también esta ofensiva que se da, contra los abogados, desesperados, algunos miedosos, temblorosos, manotazos de ahogado, enseguida, y con Juan tenemos más información, y nos metemos con el tema político, porque entre los radicales, la casa no está en orden.